hola de nuevo a todos bueno pues bienvenidos a este nuevo vídeo en el que les voy a mostrar las características del meteorito en northwest áfrica 15751 una condita ordinaria de tipo ll6 que llegó a mis manos en 2022 para ser analizada y clasificada y bueno pues vamos a ver algunas de las curiosidades que encierra este este meteorito en concreto a mí personalmente me pareció un meteorito bastante interesante y bueno creo que podemos discutir en este vídeo sus características petrológicas que creo que pueden ser de bastante interés no es un meteorito que puede llamar a confusión algunos algunos coleccionistas que lo ven así de pasada pero si nos detenemos a estudiar sus características principales pues vamos a observar que efectivamente es una cóndrite que además es un meteorito muy interesante este es esto es una lámina cortada del meteorito en orwest áfrica como les decía el 15751 bueno pues este meteorito llegó así laminado el cortado se conoce una masa total de 119 gramos finalmente pudo ser aprobado el 19 de febrero de 2023 y publicado en el meteoritical valeting el 4 de marzo del mismo año 2023 y como podemos observar en esta lámina cortada existe aquí un compendio de materiales pues francamente interesantes que vamos a ir describiendo en sección delgada porque bueno pues considero que aquí hay elementos muy muy relevantes y muy interesantes en el estudio de este tipo de cóndritas las cóndritas ordinarias son fragmentos asteroidales de hecho son los materiales quizás los materiales más antiguos que conocemos en el sistema solar las cóndritas en general fíjense que este tipo de materiales además de contener estas pequeñas partículas que podemos ver por ejemplo aquí aquí luego las veremos con más detalle alguna más por ahí seguro por aquí arriba aquí que son lo que llamamos cóndrolos además de esto están compuestas por una serie de materiales o de clastos clastos líticos clastos minerales metales incluso podemos ver alguna algunas partes metálicas brillantes por aquí con la respectiva oxidación alrededor que imprime ese color rojo óxido a los silicatos alrededor del metal pues este meteorito es es muy amplio por cuanto que bueno pues presenta una serie de particularidades muy curiosas cuando llegaron estas muestras a mis manos fíjense que estaban estaban tratadas con un producto para su conservación y bueno pues de hecho incluso pensábamos que podría ser una dificultad a la hora de hacer el estudio geoquímico de las muestras finalmente se pudo hacer sin ninguna complicación y se pudo y se pudo aprobar en este meteorito si ampliamos un poco algunas características de esta sección mediante microscopía óptica bajo lupa lupa binocular podemos encontrarnos por ejemplo fíjense la costra de fusión que se conserva perfectamente aquí hay una costra importante a partir de la cual se desarrolla la matriz con el resto de componentes clastos minerales clastos líticos metales fases opacas cóndulos en fin toda una serie de componentes bastante heterogéneos es curioso que haya sido clasificada en cuanto al tipo ll petrografía 6 teniendo pues esta definición no lo verdaderamente interesante en todo caso es que lo que ha permitido esta clasificación ha sido el estado de equilibrio químico de los de los cóndulos en la matriz bueno la costra de fusión perfectamente conservada donde todavía se observan parte de este burbujeo que se produce como consecuencia de la desgasificación en el material fundido durante el paso a través de la atmósfera luego por ejemplo también podemos observar fíjense este gran clasto lítico y digo lítico porque realmente no es en sí un mineral luego podremos observar este mismo clasto parte de estos clastos en sección delgada y vamos a ver que tienen unas unas texturas unas texturas ígneas unas texturas casi o fíticas podemos decir no bueno este tipo de clastos también se han identificado en la matriz del meteorito por otro lado también nos encontramos esta serie de clastos minerales que son podemos decir que son piroxenos vale y aparte de esto pues fíjense esta enorme región que hay aquí aquí observamos que hay parte de metal y ya prácticamente oxidado convertido a óxido y los silicatos adyacentes que están también todos oxidados todos teñidos de este rojo característico bueno pues que se produce como consecuencia de la extensión de la oxidación del hierro en los minerales colindantes muy bien luego bueno pues aquí tenemos tenemos esta esta impronta que es realmente interesante podemos observar uno dos y hasta tres cóndulos bien definidos por cuanto que este por ejemplo si se fijan bien la definición de este cóndulo es casi casi perfecta mientras que la de este otro pues podemos observar que los bordes están muy mal definidos tienden al equilibrio químico con la matriz al igual que este otro de aquí mantendiendo el equilibrio químico con la matriz y es lo que ha permitido pues calificar esta cóndrita como de tipo petrógros petrológicos 6 aquí tenemos parte de la costa de fusión fíjense bien pues esta es la sección delgada una de las tres secciones delgadas que se obtuvieron para una de las cuatro perdón cuatro secciones delgadas que se obtuvieron para el análisis de este meteorito una sección delgada muy interesante en la que se recoge parte de la costa de fusión toda la parte del interior de la de la roca clastos minerales y líticos algunos clastos de una curiosa textura ígnea ahora veremos veremos algo más de ellos clastos de materiales fundidos y cóndrolos y fragmentos de cóndrol o bueno esta es la sección en luz polarizada plana y si cruzamos los nicoles nos encontramos con esto aquí observamos claramente fíjense aquí se define con mayor detalle este este cóndrulo bien aquí tenemos uno podemos echar una un vistazo aquí a otro gran clasto justo en la costa de fusión nos encontramos aquí también algunos otros este gran clasto una textura hipo y kiloblástica bastante interesante clastos minerales por toda la matriz y fragmentos triturados esto llama mucho la atención fíjense en este gran clasto que tenemos aquí que evidentemente les decía antes que puede ser un cristo ígneo pero yo tengo otra teoría quizás la más plausible en este en este punto es que se trata de materiales que se han fundido debido a impactos y que se han recristalizado rápidamente formando estas texturas ígneas estas texturas texturas podemos decir o fíticas muy interesantes aquí tenemos otro más fíjense bien y esto es esto es coherente por cuanto que todo este material desde este límite hasta este límite superior de aquí es prácticamente el mismo clasto aquí tenemos una textura diferente a esta esta textura en cambio se asemeja más por ejemplo a esta otra de aquí aquí tenemos un clasto que se ha fundido de alguna manera hasta es material fundido y bueno pues en su interior se conservan estos cristales eoedrales a su anedrales en algunos casos tenemos uno subedral pero bueno hay algunos anedrales como este o estos de por aquí bueno que son claramente cristales de olivino no bueno volviendo a favor no fíjense aquí también tenemos parte de un control lo que luego veremos en detalle y más material fundido clastos fundidos melted clasts que los llaman bueno volviendo a la sección anterior nicoles paralelos aquí podemos volver a inferir y a definir con mayor detalle estos estos clastos que me parecen realmente interesantes en este en este material y luego un detalle que no he comentado son las fases opacas fíjense por ejemplo aquí 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 son minerales opacos no dejan pasar la luz muy probablemente porque se trata evidentemente de sulfuros y de metal en este caso los metales se encuentran en un estado de oxidación tal que tiñen alrededor los silicatos de un tono amarillo un tono naranja marrón mientras que los sulfuros principalmente no suelen teñir los silicatos básicamente porque son sulfuros es un mineral no es un metal nativo que se oxide con facilidad bueno volveremos después a estos a estas fases opacas de momento en sección delgada nicoles paralelo perdón cruzados nos encontramos por ejemplo esto aquí tenemos parte de un cóndulo observamos que efectivamente los cóndulos no tienen los bordes definidos tienden a perderse a diferenciarse ahí malamente con la con la matriz esto es lo que llamamos que el cóndulo va atendiendo al equilibrio químico en este caso pues perfectamente podemos definir este cóndulo como de tipo petrológico 6 volvemos otra vez a hacer hincapié en las fases opacas partes metálicas que podemos ver aquí rodeadas de este halo marrón naranja de óxidos a un clasto de piroxeno por aquí arriba volvemos también a encontrarnos fíjense en este fragmento de de cóndulo en este caso es un cóndulo que observamos que es radial parten estos radios desde este extremo desde esta parte del clasto formando unos ángulos hacia arriba es un fragmento un relicto de cóndulo radial de piroxeno por otro lado tenemos estas regiones o clastos con texturas poliquiloblásticas muy interesantes donde la composición para prácticamente totales son olivino es mineral olivino fíjense que hay cristales muy bien definidos otros no tan definidos pero prácticamente todo esto es olivino este en concreto esta imagen está tomada bajo los polarizadas nicolias cruzados y ayudándonos de una placa de mica para permitir esa esta diferenciación más más clara de los de los clastos y los minerales si observamos los cristales se encuentran muy fracturados hay fracturas por todas partes están muy triturados en este lado por aquí vale tenemos todas estas fracturas irregulares en los cristales esto es significativo a la hora de determinar el grado de choque de los de los minerales el olivino en todo caso fíjense que es un olivino que es un olivino que se encuentra en esta parte se encuentra zonado bien aquí tenemos la misma fotografía anterior pero bueno la sección delgada está con con nicolés paralelos algunos cristales presentan pliocroísmo fíjense que es el color natural que pueden presentar con luz de luz plana polarizada plana y este es un detalle de este pequeño fragmento o clasto fundido donde vemos que hay una matriz opaca muy probablemente de algún de algún tipo de sulfuro mineral opaco tal vez incluso materiales que sean que sean recristalizado y bueno pues se han se han formado de con esta característica pero lo realmente relevante interesante es es el interior el interior son como comentaba anteriormente son estos cristales de olivino es todo olivino aquí por ejemplo los observamos de este color claro blanco prácticamente pero si nos vamos a la a la sección polarizada cruzamos los nicolés efectivamente nos encontramos pues con este con este despliegue de colores de interferencia efectivamente son cristales de olivino además es un olivino zonado fíjense que en unas zonas presenta un color rosa en otras zonas presenta un color verde esto es como consecuencia de diferencias en la composición química del olivino probablemente diferencias en cuanto al contenido en magnesio o en hierro o en todo caso son cristales como es en este caso pues un cristal perfectamente definido aquí tenemos otro igual muy bien definido y este por supuesto bueno y luego tenemos estas regiones que eran materiales bueno pues es coherente con que esto es parte de la matriz o de algún clasto mineral que ha sufrido una fusión rápida una fusión total y un enfriamiento también rápido entonces se han formado estos cristales estas agujas de cristales en las que observamos también estas características tan interesantes este tipo y este tipo de texturas se ha podido describir en bastantes condritas y bueno de hecho una colega me comentaba en una ocasión que por favor cuando cuando publicara fotos de este tipo de texturas y tal hicieran lo posible una referencia al contexto al exterior o sea el resto de la roca donde está esta textura o este clasto porque hay gente que bueno pues encuentra piedras en el desierto observan que sus piedras son rocas ígneas que tienen este tu texturas muy similares a esta y bueno pues aluden a estas fotos para decir que sus rocas también son meteoritos y que si se les está engañando entonces nada más lejos de la realidad efectivamente este tipo de texturas no es típica sólo de las rocas ígneas sino de cualquier otro material que se funde rápidamente silicatos que se funden y se enfrían rápidamente como es el caso de estos clastos en la cóndrita norwes áfrica 15751 bueno y luego si pasamos al aspecto al aspecto metalográfico bueno pues como les decía anteriormente nos encontramos tanto con una parte metálica como con una parte de sulfuros en este caso aquel clasto grande oscuro que se veía y un poco un poco culto en la primera sección que les enseñaba pues esto es un detalle ampliado de este clasto con luz incidente observamos por ejemplo fíjense en este extremo la textura ofítica que les comentaba de estos silicatos fundidos y enfriados rápidamente pero bueno llama la atención por ejemplo que aquí tenemos este gran clasto de hierro rodeado de troilita esto es sulfuro de hierro vale puesto es muy interesante la troilita se ha descrito en la inmensa mayoría de meteoritos hasta el punto en que incluso podemos casi casi tomarlo como un geomarcador o sea es raro el meteorito donde no se encuentra troilita o alguno de sus derivados como son la pirrotita por ejemplo no la troilita es un sulfuro de hierro interesante que los meteoritos es relativamente abundante mientras que aquí en nuestro planeta en la tierra pues es prácticamente un desconocido existe en betas de algunas rocas serpentina poco más de forma natural nosotros tenemos un mineral muy similar podemos decir que es el primo hermano de la troilita y que llamamos pirita pero en este caso es otro otro mineral es otra composición levemente distinta a la troilita bueno pues con todos estos datos se pudo inferir que bueno pues este meteorito en la cóndrita ordinaria se hizo también un análisis por susceptibilidad magnética y efectivamente también se confirmaba aparte los análisis por microsonda electrónica y efectivamente se determinó que era una cóndrita ordinaria ll6 que bueno pues se clasificó en el boletín oficial meteoritical balleting con el nombre norwest áfrica 15 751 aprobada el 4 de marzo y con una masa total conocida de 119 gramos bueno pues hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado que no se les haya hecho muy pesado acuérdense suscribanse también a este canal para poder poder acceder a los próximos vídeos que voy a ir subiendo vamos a ir analizando nuevos meteoritos y por supuesto en la descripción del vídeo les dejo los enlaces tanto a las redes sociales como a mis páginas web deseo de corazón que les haya gustado nos vemos en próximos vídeos muchas gracias por estar ahí hasta pronto